Hola, ¿cómo están? José Luis Teo y España Nieto para servirles. Las tres cosas más importantes que dejaría en México sería mi virginidad, mi vida, y mi amor. Las cosas más importantes que me llevaría al viaje serían la juria, mi chaleco, y el reventón. Eso es todo amigos. Hasta la vista.